... Organizadores del concierto Jazz en el Mar que se realiza este viernes en las instalaciones de la Terminal de Cruceros del Puerto de Altura de Progreso señalaron que ya todo se encuentra listo para el evento En rueda de prensa que ofrecieron esta tarde en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI los cantantes Calimba, Natalia Lafourcade y Juan Pablo Manzanero acompañados del director del concierto Luis Portillo señalaron que el evento será una gran noche teniendo como marco la brisa y el sonido de las olas del mar Los artistas señalaron que se sienten muy contentos de estar en Yucatán y de visitar Progreso para el concierto donde mañana afinarán todos los detalles durante el ensayo general Me siento muy emocionada, también ha sido una sorpresa muy agradable ver el giro que han tomado mis canciones sobre todo con los arreglos, coincido, la banda suena impresionante Los cantantes se presentaron ante los medios con más de hora y media de retraso aunque en general se dijeron ansiosos de ofrecer un buen espectáculo el día de mañana Con imágenes de Michelle Coyí e información de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa